Solo son buenos muchachos Y saben de lo que hablan Escúchelos y véalos en www.zona3.mx Continuamos Estamos de regreso en el programa de los buenos muchachos Que bueno que se encuentra escuchándonos en este sábado Donde estamos hablando del hombre araña Porque si, porque nos gusta el personaje, nos gustan sus historietas Nos gustan sus películas, sus series de televisión Y también sus series animadas Todo eso, oye, aprovechando otra llamada más De Carlos Arriola, nos dice El programa está muy bueno, gracias Y a mi la serie que más me gusta de Spiderman fue la de los noventas Bueno, la animada, verdad Hay que hablar de todo lo que salió del hombre araña en la televisión No sé si de todo alcancemos Pero de lo peor y de lo que creemos que es lo mejor ¿Qué creemos que es lo peor? La serie de televisión de los setentos En 1970, es decir Tres años después de la serie animada De la cual ya les hablamos mucho El corte pasado ¿No? No, 1970 Sí, 1970 Salió una serie De, con actores Pues una serie de televisión Este, del hombre araña Que era infame y chafísima Donde el hombre araña Salía caminando como con una pijama horrible ¿No? Como que era lo peor que se encontraron para hacer el traje Y tenía su lanzatelarañas Pero no lanzaba telarañas Lanzaba cuerdas ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro Eran como lazos Y no hablaba No hablaba ¿Serio? O sea, era como granel Haciendo un truco chaf Era chafísimo Como mago malo de los 80 Este, ya les publicamos en el Facebook De los buenos muchachos Una secuencia para que usted Dimensione la infamia Que fue esta serie de televisión De 1970 Que no duró nada Porque a nadie le importó Fueron tres episodios Una temporada nomás Sí, sí, sí Y por ahí se hicieron algunas peliculitas Para la televisión Pero verdaderamente olvidables ¿Había pijamas más dignas? Bueno, de entrada De fábricas de Francia Que las que salían en el... Claro Había pijamas muy chidas Y además no salía ninguno De los viñanos del hombre araña Ninguno Eran puros ladroncillos de poca monta Que se roban joyas El único personaje Además de Peter Parker Era J.J. Jameson Y además era como un viejito buena onda Sí, no, estaba super chazo Ni siquiera era con este tipo Con el ímpetu Lo apoyaba Sí, ajá Era como una figura paterna Sí, y bueno De lo mejor A mí me gusta mucho Esta serie animada ¿Quién fue quien nos recomendó La serie de los 90? Carlos Ah, Carlos Arreola Carlos Arreola No, estoy de acuerdo La serie animada de los 90 Del hombre araña Es muy buena también Una cosa importante A mí no me gustaba tanto La animación de esa caricatura Pero algo que sí le reconozco Era que recuperabas sagas Muy importantes del cómic Y los traducía De alguna manera a caricatura Eso era muy padre Porque las primeras caricaturas E incluso todavía Algunas adaptaciones animadas Del hombre araña Digamos que son episodios Unitarios Donde no hay una secuencia Ni una continuación Y si tú ves cualquiera Pues no importa ¿No? La serie de los 90 Sí tenía una secuencia Y pretendía ser como una historia Tan animada Exactamente O sea, agarraba esta saga Por ejemplo Cuando Spiderman se va A otro mundo Y regresa Y que trae el alien Que le hace el traje negro Y que se empieza a hacer malo Y que eso conlleva Que se cree Venom Etcétera, etcétera, etcétera Todo desarrollado Como una serie Como de 8 o 10 episodios Muy bien manejados Otra serie cuando tiene Los 6 brazos ¿Te acuerdas? Con Morbius Se convierte como en Una araña De verdad Pues no sé Muchos episodios Que de veras Sí respetaban mucho Además de la esencia Del personaje Recuperar sagas De distintas épocas Y todo llevarlos Como en la actualidad Ese personaje de Venom Que importante fue Y sigue siendo Para la historia Del hombre araña Que lo vimos Horriblemente caracterizado En el hombre araña 3 Interpretado por Tupper Grace De That 70's Show Yo no sé Si eso puede ser peor Tiene la ventaja De la tecnología Entonces los efectos Son buenos El hombre de arena Etcétera, etcétera Pero si le llega En haber hundido Al mito de Spiderman A lo que estaban hablando De los 70's, 80's Sí Es una película De verdad muy mala Es muy estúpida Es una película estúpida El hombre araña 3 Es una de las peores Películas que he visto De un superhéroe Y vaya que vi Ghost Rider ¿No? Lo cual no es menor Y haces pausa O el Espíritu Espíritu Ay también Pobrecito Pero el hombre araña 3 Es una decepción Porque las dos películas Anteriores de Sam Raimi Si bien ahora Las vemos de nuevo Y ya se notan viejos Los efectos Y se puede decir Pues que no son Adaptaciones perfectas Del cómic Tampoco es importante Que lo sean Si fueron películas Muy dignas Muy entretenidas Y que lanzaron al personaje A una fama Que francamente Nunca había tenido Fueron muy importantes Que además Pegó en un momento Muy importante Porque te acuerdas Este primer trailer De Spider-Man Que tenían las torres gemelas Sí Fue unas semanas Después del atentado Del 11 de septiembre Cuando se estrenó El hombre araña Sí Que coincidencia Sinceramente Tuvieron que retirar Los carteles Pero que eso ayudó También a que la gente Lo no Por supuesto Si alguien no la conoce La podríamos postear Pero finalmente Es Spider-Man Habiendo tejido Una red Entre las dos torres gemelas En la cual Se queda atorado Un helicóptero Sí Ese era el cartel Se veía en su ojo Se veía allá a lo lejos De hecho ya le estoy publicando En el Facebook De los buenos muchachos Otra razón Para que usted entre Y le dé me gusta A esta bonita comunidad Oigan y hace rato Que decíamos Que si estaba padre Que gente con maestría Nos escuchara Nos escribió May García Que es esposa De nuestro amigo Pedro Ortega Y dice Pues mi marido Tiene doctorado Y también los escucha ¡Esto! ¡Ande caray! No, y desde que empezamos Este proyecto Y es ingeniero químico Entonces seguramente Él nos podría ayudar A descifrar Cómo podemos hacer telelines Como las de Peter Parker Y colgarnos del Hotel Rio Mira, entre bromas Y con qué te cuelgas ¿Qué te cuelgas ¿A qué le tiras? Nada No, ya no hay nada Oye, pues como la caricatura De los sesentas También se paseaba Por las nubes, ¿no? A ventana de la araña Y nomás se paseaba Por los muelles El infinito Y con los muelles A combatir a los zampones Y así Tirando las teleañas Por el cielo Yo la primera vez Que llegué a Nueva York Yo sí decía A ver, muy bien ¿Qué tan verosímil era que? No, en los puentes Así, no En el puerto no Podía estarse columpiando Son como cuatro calles Las que se puede columpiar Con esa soltura Oigan, muchachos Estamos escuchando Desde que inició el programa Algunas versiones Del tema Del hombre araña De la canción de los sesenta Algunos de los temas Que han aparecido En sus películas Pero también Algunas de las canciones Más representativas De las bandas de Nueva York ¿Por qué Nueva York? Pues porque es la casa de Spiderman Y también es casa De un montón de bandas Bien fregonas Esa lista Se las vamos a publicar En nuestro Facebook Que está en Spotify Para que la escuchen Con calma Este fin de semana Que se pongan groobies Sí, porque está bien padre Estamos escuchando Los Talking Heads Es que había pura psicodelia En esa época Y la jalaban muy bien A las caricaturas ¿Cómo no? Digamos, no se la pensaban mucho Era, voy a hacer música Que me guste a mí Que los niños la disfruten Y si no, pues Allá ellos Pues era la moda Estaba bien padre Oye, pues a ver Recomendaciones para este viernes Que se estrena la película Si no ha leído los cómics Y no sabe Qué es lo que va a pasar Pues que padre De alguna manera Porque por eso No le vamos a decir Los spoilers Bueno, es que no sé Es que no sé Qué vaya a pasar Al final de la película Tengo mi teoría Y qué bueno que no sabes Para qué quieres saber Tú eres de esa gente Que se mete a foros a leer ¿Qué va a pasar? No, ya no Fíjate que no Es que sabes que Una cosa que no me ha gustado mucho Es que han inundado De muchos trailers Y de spots del Hombre Araña 2 Eso no me ha gustado tanto Y he tratado así He tratado de hacerlo imposible Por no verlos Pero vi uno que sacaron Para el Super Bowl Que me pareció muy bueno Me gusta que el traje Haya cambiado Porque si se fijan El traje del 2012 No era tan, tan Digamos O sea, si es el Hombre Araña Lo ves si es el Hombre Araña Pero el nuevo Pero el de ahora Es perfecto ¿Qué cambió? Los ojos son más grandes Eso Es como el Hombre Araña Me voy a ver muy ñoño Pero es como el Hombre Araña Que dibujaba Mark Bagley En los noventas Y era un Hombre Araña Como más Digamos De edad más chica Sí Y más ágil A lo mejor En su manejar Digamos En su dinámica Oye Recomendaciones Para este siguiente Fin de semana Que se estena la película Bueno Primero Si tú tienes niños Y quieres presentarles Al Hombre Araña Creo que lo peor Que puedes hacer Es ir a un puesto de revistas Y comprar las historietas Del Hombre Araña Porque no van a encontrar Al personaje Que esté en las películas Lo que está sucediendo En las historietas Es otra cosa Completamente diferente Y de repente Ya es muy críptico Lo que sí Es que seguramente Como ya hicieron Con Iron Man Y con el Capitán América Es que este editorial Que trae ahorita A Marvel en México Va a sacar tomos Conmemorativos Con historias clásicas Bueno Eso podría ser Eso sí cómpralos Pero lo que sí Recomendaría yo Mejor Es que Si tú tienes niños Y les quieres presentar El personaje Pues puedes comprar Algunas de las versiones Animadas Que están disponibles En las tiendas Particularmente La de los 90 Es muy buena Hay algunas del 2000 Que fueron incluso Animadas por computadora O este De Spectacular Spider-Man Que está en Netflix Ah sí La voz la hace Neil Patrick Harris De How I Made Your Mother Y Doggy Houser Es muy divertida Y es perfecta Para niños también ¿No? Sí, así es Pues de hecho Si en Netflix Hay varias versiones Del Hombre Araña Y muchas de verdad Maravillosas Para que un niño Pueda conocer al personaje Así es Digo pensando En formar nuevos fans Del personaje Porque si vale la pena Pues ¿No? No y si tienen internet Y una tabletita Se ponen a dormir hoy Contándole la historia Por supuesto La que contaste hace rato Pero extendida Sí, sí Padrísimo Y bueno Cuéntame otra vez Como nació Spider-Man Y por supuesto Pues ver la película Anterior dirigida Por Mark Webb Y este Veala con su chica Con su chico Se la van a pasar padrísimo Porque es una historia De amor padrísimo Y además se nota O sea La química Entre Andrew Garfield Y además Con novios todavía Siguen siendo pareja En la vida real Sí, sí, sí Y se ve muy bien Cada que los toman Por ahí en las calles De las ciudades Oigan pues ya es momento De despedirnos muchachos No sé si quieren finalizar Con algo Déjenme le doy refresh Al fanpage De Los Buenos Muchachos Radio Para ver si tenemos Más comentarios Bueno El comentario geek Si usted quiere leer Algún cómic en especial De Spider-Man Y quiere alguna recomendación Yo le recomiendo La saga De la última cacería De Craven Que es una saga De seis números En la que Spider-Man tiene Su última gran pelea Con Craven el cazador Me parece La mejor historia Escrita de Spider-Man Muy bien A ver si usted lo escuchó Y no le entendió nada Lo puede seguir en el Twitter De arroba setneum Y ahí le pregunta Le dice A ver de qué estás hablando Porque no te entiendo Pues es Bueno pues es la cosa De los cómics El dato ñoño Yo me despido como Don Fernando Marcos En paz descanse Y sus cuatro palabras ¿Quién era Don Fernando Marcos? Un comentarista Jorge Como de la época de Ángel Fernández Antichiva Perdón Es que yo no soy fútbol Allá soy sangrón Y siempre se despedía Con sus cuatro palabras Un resumen del partido Spider-Man Es Un Blaugrán Bueno pues gracias A toda la gente Que nos está publicando Cosas en Twitter Que se metió A la página De los buenos muchachos Este Que nos está compartiendo Sus objetos preciados Del hombre araña Yo soy Jorge Bávez Estoy en el Twitter De arroba cuacarraquear Y pues gracias El próximo sábado A las dos de la tarde Aquí por Sonana 3 Yo soy Raúl Fuentes Arroba setneum Enrique González Arroba Enrique Igles Adiós